¡Hey! ¿Qué hay? Pues resulta ser que hoy se hizo un importante anuncio sobre el juego de Skullgars y es que están trayendo un personaje completamente nuevo. De hecho, están viendo ahí un pequeño fragmento del tráiler. Es Annie de las Estrellas, un personaje que en algún momento se aprendió que llegara al juego, pero no lo hizo. Entonces lo que quiero hacer en este video es analizar sus movimientos y ver qué tan efectiva podría ser en combate. Aquí podemos ver su combo básico en cámara lenta para que yo tenga tiempo de ver absolutamente todo. Es el combo típico que se va a estar haciendo con tap, picándole a la pantalla lo loco. En el momento que termine puedes lanzar al enemigo hacia arriba con una patada y parece que puedes dar al menos dos o tres golpes en el aire, pero no estoy seguro si está mejorado al máximo, así que esto no es muy preciso que digamos. Ahora aquí vemos su tag end que llega como una especie de esfera de energía, un poco similar al de Robo Horton. Vemos aquí que tiene un par de movimientos interesantes. Uno que se lanza con un simple puño, parece hacer un buen daño al enemigo y vemos el primer blockbuster que es un movimiento de espada que hace una estocada bastante poderosa. Ahora, el punto que me motivó a hacer este video es el botón de la estrella. Lo que pasa aquí no es que esté haciendo este dash cancel ni nada por el estilo. Aparentemente Annie va a poder lanzar estrellas, literalmente. Cada golpe que dé va a lanzar una estrella que va a hacer un poco más de daño. Entonces cada golpe que demos va a contar como doble. ¿Ven? Ahí por ahí salen las estrellas disparadas que hacen el efecto. El siguiente es un blockbuster bastante interesante porque hace que la espada gire y presiento que se va a estar usando mucho para lograr conectar combos. Ahí vemos que el jugador, el empleado, pues es una de los ataques en carga, pero estoy seguro de que se le puede sacar mucho más potencia. Aquí vemos otra introducción donde se nos muestra otra vez el poder estrella con los ataques múltiples. No sé si realmente haga una diferencia de daño muy grande en cuestión de movimientos y blockbusters. Es algo que no se puede apreciar a simple vista porque aparentemente no funciona de esa manera. No parece potenciarlo. Lo que es interesante aquí es ese blockbuster que hizo con el que se puede conectar un ataque aéreo a algo un tanto inusual en personajes en el móvil. Es algo que se puede hacer con Peacock pero no fácilmente. Entonces se agradece un poco. Vemos ahí un movimiento especial que es un ataque similar que parece ser una especie de nebulosa. Aquí para continuar vemos el inbloqueable que hizo que todo el mundo se volviera loco. Realmente no entiendo cómo funciona este inbloqueable porque no parece ser mucho daño. Este primer agarre de la foto hace un impacto fuerte, sacan la fotografía, pero posteriormente queda aturdido. Entonces te puede servir para conectar combos, pero a menos que se mejoren no parece ser muy fuerte. Y aquí finalmente podemos ver unos cuantos blockbusters más. Vemos ese movimiento que funciona como una patada en el aire y va una, dos, tres veces. Entonces siento que ese movimiento podría hacer bastante daño si se lo proporciona. Vemos aquí otro blockbuster en el que clava la espada y va a hacer el estallido. Ese ya lo hemos visto. Y me parece que el jugador va a decidir conectarlo. Lanza ese ataque, ese movimiento especial. Intenta mantener al oponente en el aire. Y finalmente conecta con un Hadouken o su equivalente en este juego. Ahora vamos con las predicciones de cómo va a funcionar Annie. Bien, sé que el trailer causó mucho hype en las personas. A mí me llama la atención un detalle en particular. Que es que además del botón de estrella de Annie. Y que vaya, me imagino que una Annie de ataque puede hacer bastante daño con esa habilidad. No mostraron otra cosa. No mostraron si la Annie principal o la original hace efectos de estado. Si es la única que se beneficia del botón de estrella y demás. Sé que es un poco pronto en la fase de desarrollo para estar pidiendo, ya sabes, cuestiones de habilidades y demás. Múltiples variantes y cosas así. Una cosa importante aquí es, se tiene planeado que Annie salga para la actualización 4.4. Si ustedes no vieron esta información, es porque la propia página de Scholars en su foro hicieron el post. Donde buscaban decir, ah mira, Annie si está llegando también. De hecho, ahí voy a hacer el paro de imagen. Está también llegando para Second Anchor en 2021. Me imagino que el desarrollo es un poco más pesado cuando se trata de juegos de consolas y demás. Y es en este mismo post donde están aclarando que este personaje está hecho en colaboración con App Zero. Como si eso no fuera obvio con los créditos que ponen en el inicio. Aclaran que su propósito es poder animar por completo a otros personajes. Es algo que les encantaría hacer. Pero todo depende de Annie. Entonces, y lo más probable es que después del lanzamiento de Annie, cuando ésta llegue en 4.4, que no hay fecha prevista para esta actualización. Es algo similar a lo que pasó con Fukua. Simplemente dijeron, ah, se prevé que para esta actualización. Pero no sabemos cuándo lo vamos a lanzar. Porque tenemos que pulir este cos y demás. De por sí es impresionante que haya una Annie funcional en tanto tiempo. Y sobre todo con la situación con la que el mundo está viviendo. Resulta muy interesante esto porque, bueno, nos estaba preparando para varias cosas. Lo más probable es que en el lanzamiento inicial, como ha pasado en otros casos con otros personajes, Robofort y Fukua. Annie se ha de paga. ¿A qué me refiero? Que en las primeras semanas de la 4.4, tengas que comprar tus reliquias con Teonita. O haya un pequeño adelanto unos días antes para que gente pueda usar dinero real para comprar Annie. Ustedes pensaban que esto es una porquería y demás. Porque, seamos honestos, todos jugadores free to play. Pensamos que cada vez que lanzan un personaje para un nuevo juego en pago. Pues, termina ganando un poco la experiencia y le da ventaja a otros y demás. Pero hay que tomar algo en cuenta. Y es que, Hiden Moriago, que es quien se encarga del desarrollo de la versión mobile. Pues, necesita dinero. Si realmente se está buscando animar a otros personajes, vaya, completar Skullgars, a lo que siempre debió ser, que no se logró en la versión de consola debido a que, pues, no alcanzaron las donaciones y demás. Además, pues, creo que está bien dar un par de dólares. Ojo, no digo que vayan y se gasten los dos mil pesos que luego te quieren cobrar. Sería una locura, pero... En el caso de que Annie sea el inicio solo de paga o sea una reliquia súper exclusiva y con Teonita. Y, pues, naturalmente, no siempre se va a tener Teonita. Creo que está bien dar un poco de dinero. Porque esto va a contribuir al desarrollo de más personajes. Y entonces tendríamos a Samson, tendríamos a Mully, tendríamos a Umbrella, tendríamos a Panzerhaust. A todos esos personajes que se vieron alguna vez. De hecho, si buscas en Google, puedes ver los personajes que jamás llegaron. Aeon, Venus y demás. Para tener un roaster completo. Y ya que el App Zero está tan buena onda como para cooperar en la animación de Annie. Me imagino que de esta forma, pues, se podría terminar siendo un Scholars Final Encore. Que es lo que muchos creyeron cuando salió ese número 3 en el post de Scholars. Previendo un conteo que anunciaba Annie, Annie, Annie. Ahora, esto significa que para los jugadores Free2Play. Pues, quizá deberíamos empezar a ahorrar esa Teonita. Realmente, a veces no vale la pena ponerte a comprar reliquias una y otra y otra vez. Para que te salgan tantas bronces. Entonces, en lo personal, quiero guardar toda la Teonita posible. Porque, si para el jugador Free2Play es posible comprar las reliquias de Annie. Aunque sea excesivamente cara. Pues, creo que vale la pena, ¿no creen? Después de la 4.4. Me imagino que pasará lo mismo que ha pasado con todos los personajes. Van a meter sus Price Fights. Sus días diarios. Sus, perdón. Sus peleas diarias y demás. Pero, esto marca un punto y aparte en la historia de Scholars. Porque, muchos de ustedes no lo saben. Pero, la creación de contenido de Scholars no es precisamente el juego más grande, amplio. Y demás, está como muy limitado en ese aspecto. Entonces, tenemos personajes y que se estén tan comprometidos con crear nuevo contenido. Incluso más allá del que había originalmente. Pues, da gusto. Da gusto, de verdad. Otra predicción que puedo hacer es que seguramente voy a cambiar mi imagen a la de Annie. Porque Annie de las Estrellas es un personaje que me gustó desde que conocí el juego. Hace no mucho. Pero, bueno. Creo que eso es todo lo que podría decirles. Espero equivocarme con lo de las reliquias de pago. Porque, seguramente eso afectaría un poco. Pero, insisto. Si el lanzamiento de Annie corre bien, creo que vale la pena. Creo que deberíamos buscar apoyar al juego en lugar de enojarnos y volvernos locos. Porque alguien va a invertir dinero y demás. En fin. Espero que les haya gustado. Y si es así, te invito a compartir mi contenido si es que lo gustas. Nos vemos. Chao.